¡Hola! ¡Bienvenidos! El día de hoy les vamos a preparar un riquísimo caldo de camarón. Por favor, acompáñennos a ver los ingredientes... ¡Y manos a la obra! Vamos a ocupar medio kilo de camarón. Estos camarones están crudos, ¿verdad? Sí, es camarón crudo. Y no tienen cabecita. Lo compré sin cabeza para que le vendiera. Un chile chipotle, dos chiles morita, seis guatillos. Estos pueden ser del que pica o del que no pica, ¿no es así? Este es del que no pica. La mitad de una cebolla, tres ajos, 400 gramos de papas, 250 gramos de zanahorias, caldo de camarón en cubo, aquí tenemos dos cubitos, unas ramitas de perejil y unas ramas de epazote. Cilantro, cebolla picada y limones. Esto va a ser para cuando ya esté listo el caldo, que no lo pido. Sí, ya es para comer. Y aquí el cilantro, por ejemplo, y la cebolla ya están previamente lavados, desinfectados. También vamos a ocupar un poco de aceite vegetal y sal al gusto. Entonces, pues vamos a comenzar. Ya tenemos aquí un sartén en el fuego. Lo tenemos a fuego medio con un poquito de aceite. ¿Y qué vamos a hacer, Lupilú? Ah, vamos a freír los ajos y vamos a desvenar nuestros chiles. Le vamos a poner los ajos a nuestro sartén que tiene aceite vegetal, para que se vaya friando. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico y delicioso! ¡Sí, pues perfecto! ¡Ah, sí! Tienen que quedar súper cafecitos, Lupilú. Y ya los chiles. Esto rápido los vamos a saltear, porque ya está bien caliente el aceite. Y que no nos vaya a ganar. Y por acá es que te haya un cachito. hasta los cachitos o sea que esta es una salteada muy rapidísima Lupilú si porque si no nos gana si no nos gana y se pueden amargar si está amarga les vamos a poner un poco de agua para que se hidrate ay que rico ya huele rico es de chile guajillo doradito que tal huele vamos a filetear la cebolla aquí la vamos a reservar la zanahoria la estoy cortando en cuatro y la voy a cortar en cubitos ya les vamos a apagar verdad ajá los voy a sacar para que se entríen y molerlos esto fue rapidísimo como dos tres minutitos y los chiles van para afuera y listo ya tenemos toda la verdura picadita vamos a deshojar nuestro perejil para picarlo y tenerlo listo las puras hojitas las puras hojitas las vamos a vamos a moler nuestro chile aquí tenemos una cazuela se está calentando y le vamos a poner un poquito de aceite vegetal le vamos a poner primero nuestras verduras para que se vayan salteando ya en este punto que está así salteada la verdura le vamos a poner su cebolla para que también se dé una buena salteadita aquí ya se salteó la verdura la cebolla y le voy a poner su perejil le voy a dar una movidita para que se dé una salteadita y en este momento le vamos a poner su chile guajillo lo vamos a colar en este momento le voy a poner los cuadritos de caldo de camarón le vamos a poner un poco de sal y ahorita vamos a checar la sal ya que hierva le voy a poner el epazote lo voy a amarrar y se lo voy a poner para podérselo sacar o si gustan pues se lo podemos poner así se lo podemos poner así y ya no lo podemos comer bueno a mí me gusta comérmelo pero es más fácil si lo amarras que a tirárselo, ¿verdad? ajá a quien no le guste lo amarramos se lo ponemos y ya dejamos que se sazone mira, perfecto, perfecto aquí les queda un kilo de camarón no le ponen un poquito más de caldo y ya está el caldito espesito vamos a checar la sal para ver qué tal está si le falta si ya está bien le falta un poquito le vamos a poner un poquito de sal vamos a checar la verdura a ver qué tal está ya casi está lo vamos a dejar hervir un poquito un poquito más y ya le vamos a poner sus camarones ya le vamos a poner sus camarones le vamos a poner ya sus camarones ya nada más dejamos que se cozan y ya está listo todo ¿y cuánto tiempo tardan los camarones en estar listos? yo creo unos 5 minutos 5 minutitos y ya quedó caldo nada más que empieza a hervir 5 minutos y ya o sea 5 minutos a partir de que comienza a hervir y ya está listo nuestro caldo ya está bien de sal y todo ya wow, qué rico entonces ya casi vamos a probarlo ya ay, gracias a Dios ya tengo mucha hambre ya ya traigo los bolillos ya esto ya está qué creen que ya está ya está ya está ya está ya está en este punto ya está en este momento ya, ya mira los camarones ya se hicieron rositas los camarones ya, ya qué tal qué rico y delicioso y el camarón con cascarita le da más sabor wow no sé en qué consiste pero le da más sabor yo sí sé en qué consiste te digo en qué en la cascarita ya, ya está listo bueno, pues entonces a la prueba es contento de probar esta deliciosa deliciosa mire usted a qué cosa tan rica a qué cosa tan sabrosa a qué cosa deliciosa mire nomás a qué cosa tan sabrosa a qué cosa más deliciosa qué tal ese caldito chicos la verdad es que te la súper rifaste lo pilú ya vieron que es súper fácil de hacer pero rápido y al final el resultado es tan riquísimo que van a terminar re de chupeteándose todos los dedos quedó riquísimo ya ven que tiene no tiene ni una complicación esperamos que hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad si te gustó por favor compártelo y regálame tu like como siempre fue un placer haberles hecho este caldo de camarón con todo mi cariño con todo mi amor hasta pronto beso lupilú se despide de todos ustedes yo soy edgarín te dejo un abrazo cálido y no olvides suscribirte al canal por aquí en nuestra foto púchale para suscribirte nos vemos pronto en un nuevo video ¡Suscríbete al canal!